¡Calama! Ya llegué, acabo de llegar al aeropuerto, así que toda la gente que está por aquí vayan a verme al Mumba Discotec para celebrar juntos el triunfo de Doble Tentación. Así que va a ser un espectáculo muy bonito. ¡Ay! Me esperaron en el aeropuerto, mira lo que me hicieron, a ver. ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias, gente! ¡Nos vemos en Mumba Discotec! ¡Despacito! ¡Vamos, Calama! ¡Vamos, Calama! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!